hola buenas soy marcelo donoso ingeniero en sonido y el día de hoy te quiero enseñar a ocupar marcadores los marcadores son simplemente guías visuales que a mí me ayudan a poder visual ver bien cada área de mi canción de mi proyecto que yo estoy trabajando ya cómo poder añadirlo te vas acá al botón que dice añadir pista debe seleccionar acá la pista de marcador y añades una nueva pista habitualmente yo personalmente la dejo acá arriba de las primeras para poder visualizarlo entonces en qué me sirve una barra de marcador en poder ponerme en una posición y yo querer decir en este punto ocurrió algo añado acá este botón el primer botón si te das cuenta dice más y me añadió esto que es que tú ves aquí me marcó con un 1 ya yo puedo decir que esto es un error en mi proyecto modificar tal cosa que está ocurriendo con mi guitarra como también puedo referirme a algo en especial en lo que tú quieras puedo seleccionar una un acontecimiento o puedo seleccionar una región si tú te vas en la parte superior yo yo trato de editar con juez de esta forma pongo aquí este comando para seleccionar todo si yo me pongo la parte superior de sale ese lápiz abajo sale esa flechita si yo me pongo con ese lápiz yo selecciono un trazo de proyecto y si yo apretó el botón de aquí de añadir marcador de ciclo quiere decir que el del punto aquí hasta este punto voy a seleccionar un rango imaginemos que ese rango sea mi coro ya imagina yo quiero cambiarle el nombre posiblemente cierto yo soy muy visual me gusta que el proyecto tenga harto color entonces yo puedo que esto que está aquí tengo un nombre en específico podemos cambiarlo de distintas formas en este caso tú te puedes ir acá en descripción si yo selecciono el de abajo descripción y le puedes poner no sé verso verso y va a cambiarte el nombre ya puedes moverlo posteriormente haberlo insertado tú lo puedes mover y decir que tu canción en este momento comienza el primer verso o lo más habitual puede ser intro ya tú puedes ir añadiendo todo tipo de marcador o por ciclo ya por ciclo un poco más complejo no puedes simplemente moverlo necesitas seleccionar acá abajo como te das cuenta puedes desde aquí moverlo imaginemos que aquí comienza el verso 1 si te vas a este botón que dice añadir ventana de este marcador te va a aparecer este marcador te va a aparecer este recuadro y desde aquí tú le vas a poder cambiar el nombre imaginemos que todo ese ciclo se llame introducción de guitarra no sé arreglos arreglos de por poner un nombre tú puedes ir dándole forma a tu estructura tú aquí vas a tener todas tus grabaciones cierto y vas a poder visualmente ver lo que lo que está en esa ubicación para que esto también te sirve para moverte para moverte dentro del proyecto si tú estás con un marcador y seleccionas la flecha hacia el lado a ver en mi teclado la flechita hacia mi derecha tú te puedes ir moviendo entre marcadores eso también puede facilitar el trabajo al momento de estar grabando yo estoy grabando un verso en esta posición imaginemos que estoy grabando aquí en la posición 2 el suelo de guitarra el suelo de guitarra yo estoy grabando el suelo de guitarra y antes del suelo viene este arreglo un arreglo de otra guitarra y yo quiero posicionarme y no quiero hacer este procedimiento de llevar el puntero hacia hacia esa ubicación simplemente con el teclado me muevo y desde ahí comienzo a grabar entonces me permite poder moverme de una forma muy rápida es lindo también poder asignarle colores que la intro yo voy acá a la paleta de colores lo puedo poner de color rojo el arreglo de guitarra imaginemos que tú lo quieres poner de este color y esto de otro color entonces tú puedes también ir dándole forma y color a tu proyecto que todos tus intros, todos sus arreglos sean de color rojo cuando venga alguna intervención de guitarra sea de color amarillo y puedes añadirle los colores que tú estimes conveniente esto te va a permitir poder agilizar tu trabajo de una mejor forma eso, espero que este video te haya sido de ayuda para ti no dudes en suscribirte al canal estaré subiendo nuevo contenido de todo lo que tú me vayas pidiendo en la medida del tiempo que tengamos son pequeñas herramientas que te voy a estar ayudando a que tus producciones mejoren cada vez más saludos, que estén muy bien nos vemos en un próximo video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!